El pasado lunes 8 de febrero se dio a conocer por medio de redes sociales la partida del empresario Servando Cano, quien fue reconocido por ser un hombre de negocios del estado de Nuevo León, que llevó la carrera de varias agrupaciones del género regional mexicano. Su familia confirmó esta noticia diciendo que Servando partió a sus 78 años por motivo de un infarto a las 3 de la tarde del día lunes 8 de febrero. Igualmente, descartaron que haya sido por la enfermedad actual y destacaron su carrera en la cual llevaba más de 56 años dirigiendo su empresa Cerca Representaciones, la cual estuvo a cargo de varios músicos y bandas de géneros norteños, rancheras, banda y gruperos. Servando Cano se hizo famoso en la industria musical realizando el famoso palenque en Monterrey y uno de sus representados más famosos fue Ramón Ayala y aunque principalmente representó a la música norteña, también manejó agrupaciones tejanas, las cuales llevó a Monterrey en la década de los 90. En sus famosos conciertos llevaba lo más representativo de los artistas y fue así como logró presentar a Rocío Durcal, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Valentín Elizalde y otros cantantes más que confiaban en la experiencia de este promotor que hacía de cada evento un gran éxito. Servando Cano Rodríguez comentó que su carrera comenzó en el año 1964 cuando era un empleado de un banco, pero gracias a su amistad con Ramón Ayala y Cornelio Reina, quienes le insistieron para que manejara sus carreras, se convirtió en representante del grupo Relámpagos del Norte y desde ese momento se dedicó al mundo del espectáculo. En el 2018 recibió por parte del gobierno de Guadalupe Nuevo León la presea al mérito ciudadano Francisco de Barbadillo Vitoria en la categoría Cultura Popular. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras condolencias a toda su familia.